Hola chicos, bienvenidos una vez más a esta lectura guiada del tema de Mesopotamia y en esta ocasión os voy a hablar de dos cosas, de la cultura mesopotámica y del arte mesopotámico. Pero antes de eso os voy a recordar lo que vimos el otro día. Y vimos varias cosas. En primer lugar, que Mesopotamia quiere decir entre dos ríos, que esos dos ríos son el Tigris y el Éufrates, que están situados en la zona del actual Irak, entre Turquía, el Golfo Pérsico, la zona oriental del Mediterráneo y la Península Arábiga, y que fue una zona fundamental porque ahí se desarrolló la primera gran civilización. ¿Y por qué ahí se desarrolló? Pues fundamentalmente porque era una zona muy fértil, muy buena para la agricultura y además permitía un comercio fluido con las tierras de alrededor. Además, también vimos su sociedad, que era una sociedad muy jerarquizada, con unos pocos que gobernaban. En la cúspide de todo estaba un rey con su casta sacerdotal, es decir, con los sacerdotes que le aconsejaban, y en la parte más baja, que era la mayoría de la población, que era una sociedad esclavizada, que eran simples objetos o personas sujetas a otras personas, como si fueran animales, como si fueran propiedad de sus amos. Además, vimos algunas características de la civilización, como, en primer lugar, que eran ciudades políticamente independientes, es decir, tenían sus propias leyes, sus propias monedas, su propia policía, muchas veces su propia lengua, y, segundo, que el edificio fundamental de estas ciudades era el figurat, que era el lugar donde se rendía culto a los dioses de Mesopotamia. Luego vimos, en último lugar, los distintos pueblos que se sucedieron en esta zona, los sumerios, los acadios, los babilónicos, los asirios y los persas. Visto esto, que es lo que tenéis que saber fundamentalmente de esa parte del tema, ahora vamos a ver, como os digo, la cultura y el arte. Por lo que respecta a la cultura, el punto fundamental es que esta civilización, la civilización sumeria, la primera, la más antigua de la zona de Mesopotamia, fue la que inventó la escritura hacia el año 3500 a.C. Esto es fundamental porque seguramente es el rasgo más importante que nos ha llegado a nuestra sociedad actual. Nuestra escritura no es la misma, pero proviene de esa escritura de los sumerios, que vamos a ver leyendo esta columnita de la parte derecha. La escritura mesopotámica se hacía con un punzón sobre tablillas de arcilla mediante signos en forma de cuña. Lo que le dio su nombre, escritura cuneiforme, se llama así cuneiforme porque se hacía con eso, con un punzón en forma de cuña, formando líneas rectas que se clavaban en la arcilla, formando diferentes signos, ahora lo veremos. ¿Y por qué nació la escritura en estos momentos? ¿Por qué hizo que la sociedad necesitara tener algo como la escritura? Pues lo vamos a ver. La escritura nació como herramienta para contabilizar las ofrendas y los impuestos que llegaban a los templos. Por tanto, su origen estaba unido tanto a la religión como a motivaciones económicas. Ahora, cuando veamos la escultura, os enseñaré una muestra de esta escritura cuneiforme. Otros rasgos de la cultura mesopotámica. Pues en primer lugar, conocían... Bueno, vamos a ir a leer este primer párrafo. Muchas de las tablillas de arcilla sobre las que se escribía se guardaban en bibliotecas importantes, como la de Nínive del Imperio Asirio. A partir de ellas, se han podido conocer algunos aspectos de su cultura. En primer lugar, conocían la astronomía y la aritmética, es decir, sabían leer los cielos y sabían contar, sabían fórmulas matemáticas para poder realizar mejor las transacciones comerciales. Entonces, conocían, por lo tanto, el movimiento de las estrellas. No lo conocían también como nosotros y se equivocaron mucho, pero bueno, sabían. Habían visto cuándo salía la luna, habían visto sus diferentes ciclos a lo largo de los días del mes, conocían el tiempo que pasaba desde que salía el sol por el este hasta que se ponía por el oeste. Y bueno, también en cuanto a la aritmética, pues ya desarrollaron diferentes fórmulas matemáticas muy interesantes. Además, como pone aquí, desarrollaron un sistema numérico. También escribieron obras literarias y muchas de ellas se han conservado, como por ejemplo el poema de Gilgamesh, de la época sumeria, que es quizá la muestra literaria más importante de esta época. Y por último, establecieron leyes, es decir, es la primera civilización conocida que establece una norma de conducta. Es decir, establece una serie de pautas que has de seguir y que si no las sigues e infringes esas normas, deberás ser castigado. Y esos castigos lo impondrá la propia ley. La ley fundamental de esta época es el llamado Código de Hammurabi, que recogió estas leyes con el fin de unificar la administración de justicia en todo el imperio, el imperio babilónico en este caso. El Código de Hammurabi se basaba en lo que se llama hoy la Ley del Talión, que es el ojo por ojo, diente por diente. Es decir, el castigo era directamente proporcional a lo que tú habías realizado. Si tú asesinabas a alguien, pues tu condena era a muerte. Es decir, tenías que ser ejecutado. Si tú robabas, pues o te ponían una multa muy grande sobre lo que habías robado o directamente te cortaban la mano para impedir que volvieras a robar. Si tú habías visto algo que no deberías haber visto, pues te sacaban los ojos. Y así, etcétera, etcétera. Matiz muy importante, que no es lo mismo que tú cometas un delito siendo una persona importante, que tú cometas un delito siendo una persona poco importante o incluso un esclavo. Es decir, la gente que pertenece a las clases superiores, el castigo que va a recibir es mucho menor que si esos mismos delitos los comete alguien de un grupo inferior. Por ejemplo, si un rey mata a alguien, pues seguramente no le va a pasar nada. Su castigo será cero absoluto. Sin embargo, si un esclavo mata a alguien o mata, por ejemplo, a su amo, pues su castigo será directamente la muerte. Son unas leyes según las cuales tú, desde el momento que naces, tienes que seguir unas normas o si no serás castigado y tendrás unas penas correspondientes con tu clase social. Bueno, visto esto, vamos a ver qué nos ha llegado, qué obras de arte nos han llegado de Mesopotamia. Fundamentalmente, por lo que respecta a la escultura, vamos a ver dos tipos, las estatuas y los relieves. Las estatuas eran de pequeño tamaño y representaban personajes en actitud orante, es decir, estaban rezando. Estos personajes eran generalmente reyes. Aquí tenemos una imagen de la escultura sumeria del rey gudea de Lagash. Lagash es una ciudad importantísima de la zona de Mesopotamia. Le damos aquí y vemos esta escultura. Dos rasgos importantes. En primer lugar, el rostro. Vemos un rostro que es poco expresivo. No sabemos qué emoción tiene este personaje, que seguramente es el rey gudea de Lagash, como pone el título. Y segundo lugar, fijaos, otra característica, la desproporción que hay en todo su cuerpo. Fijaos los pies qué grandes son. Fijaos la cabeza qué grande respecto al resto del cuerpo. Fijaos las manos, pues, muy pequeñas respecto al cuerpo en general, ¿vale? Lo que nos da una idea de la escasa habilidad que tenían los artistas de esta época para representar la realidad. Otra cosa importante de esta escultura, y es lo que os he dicho antes, es que tenéis aquí una muestra de la escultura cuneiforme. ¿Vale? Con ese punzón, con esa cuña, se iban realizando incisiones que, dependiendo de cómo se hacían, pues, significaban una cosa o significaban la otra. ¿Vale? Esta es la escritura llamada cuneiforme. Volvemos atrás, llegamos otra vez aquí, y vemos la segunda expresión escultórica, que son los relieves. Los relieves son incisiones que se hacen sobre una superficie y que hacen que se representen diversas escenas. En este caso, escenas de batallas y de caza. Aquí tenemos, por ejemplo, el relieve de Asurbanipal. Y tenemos tres escenas. Aquí tenéis una con el rey que tenéis aquí, con dos sirvientes, y un león, ¿vale?, que se pone en pie, pues, no sé, si saludando o haciendo, no sé qué, con el rey. El rey, además, se le representa siempre más alto que los demás. Cuanto más alto es el personaje, más importancia tiene. En el segundo caso, aquí tenéis una escena de caza muy violenta. Aquí veis a un león intentando atrapar y rasgar con sus pezuñas, con sus garras, al caballo. Y aquí tenéis al rey clavando una lanza en la boca del león. Escenas muy violentas. Y aquí, en último lugar, tenéis una escena de un domador de caballos con su látigo, pues, llevando los caballos al lugar donde se requieren, en el campo de batalla. Y vista la escultura, finalmente vemos la arquitectura. Por lo que respecta a la arquitectura, primero, materiales que se utilizan. El material que se utiliza son los ladrillos de adobe. Mesopotamia es una zona con escasez de piedra, por lo tanto, utilizan ladrillos de adobe. Que es barro mezclado con paja que se deja secar al sol. En segundo lugar, una cosa que nos ha llegado a los mesopotámicos son los arcos de medio punto, como veis este de aquí, un arco que es una media circunferencia, y una bóveda. Una bóveda no es ni más ni menos que estos arcos repetidos, continuados, y que forman esa cubierta que veis ahí en forma de bóveda. Se llama, además, bóveda de cañón, porque forma como ese tubo de un cañón. Ya tenemos el material, ladrillos de adobe, ya tenemos las formas características de mesopotamia, que es el arco de medio punto y la bóveda. Y, por último, las construcciones más importantes, que, como ya sabemos, son los zigurats, que son los templos religiosos, y los palacios, que son los edificios donde viven los reyes, la familia real y los sirvientes, con la casta sacerdotal alrededor de ellos. Aquí vemos diferentes palacios, los palacios babilónicos y los palacios persas. Vamos a fijarnos fundamentalmente en los babilónicos. Y sus rasgos principales es que se decoran con ladrillos. Vamos a leer este párrafo. Las construcciones babilónicas destacan por su grandiosidad. La ciudad de Babilonia fue famosa por decorar los ladrillos de los edificios con motivos geométricos y con animales reales o imaginarios, además de por fabricarlos con cerámicas de brillantes colores. También fueron conocidas otras construcciones espectaculares, como los jardines colgantes. Me he querido detener aquí, ¿por qué? Porque, en primer lugar, muchas de estas decoraciones de animales fantásticos o reales, los fantásticos suelen ser personajes o animales con cuerpo de animal y cabeza de persona, omente en la cabeza de un rey, y los animales reales suelen ser leones. De hecho, si algún día visitáis el Museo Británico en Londres, podréis ver esculturas espectaculares de este tipo de los templos mesopotámicos. Y, en segundo lugar, también me detiene aquí por lo de los jardines colgantes. Los jardines colgantes es una de las siete maravillas de la antigüedad. De estas siete maravillas, solo se conservan unas actualmente, que son las pirámides de Guice. El resto ha desaparecido y con ellas los jardines colgantes. También había otras, como el Coloso de Roma, o, por ejemplo, también estaban estos jardines colgantes, también estaba el Faro de Alejandría. Todos esos han desaparecido, como ya os digo, las pirámides de Guice. Entonces, actualmente se ha hecho una lista nueva, con las siete nuevas maravillas del mundo. Entre ellas, pues, bueno, está creo que la Torre Eiffel, por una parte, el Taj Mahal, la Muralla China. Y, en el caso español, se postuló, es decir, intentamos entrar ahí con la Alhambra de Granada, pero al final creo que quedó en octavo lugar y no pudo entrar en esa lista de las siete maravillas. Y, por último, pues ya así, sin entrar aquí, los palacios persas también son muy importantes y en ellos tiene un papel fundamental este tipo de relieves, que son relieves de procesiones ceremoniales, en el cual vemos a sacerdotes vestidos con el sombrero ritual, con el bastón, el callado sacerdotal, y que es una procesión de ofrenda a los reyes, de, perdón, a los reyes, no, a los dioses. Pues, con esto, hemos acabado de ver Mesopotamia. No os voy a mandar deberes en esta entrada. Lo que sí que os quiero recordar es que tenéis que hacer ese cuento de unas cien palabras sobre la imposibilidad de escapar del propio destino. Ya hemos visto en el cuento que os he dicho antes que los mesopotámicos y también los griegos consideraban que la vida de uno estaba ya escrita desde el principio. Desde que uno nace, los dioses ya han trazado una historia que va a ser la que tendrá esa persona y no podrá hacer nada para escapar de ella. Toda esa historia estará escrita desde el principio. Nosotros, sin embargo, no creemos eso. Habitualmente no creemos que tenemos un destino ya prefijado, sino que nuestra mentalidad considera que somos libres para tomar decisiones y dependiendo de esas decisiones que tomemos, nuestra vida será mejor o peor. Decisiones buenas que podemos tomar actualmente. Primero, no salir de casa. Segundo, aprovechar el tiempo y seguir trabajando para no perder coma con lo explicado en el instituto. Y en tercer lugar, hacer deporte también en casa, sentirse bien, sentirse con energía y hacer todo lo posible para que esta situación, que bueno, que se empieza a hacer larga y a veces un poco fastidiosa, pero bueno, vamos a intentar sacar lo mejor de nosotros y sacar energía positiva para que a nuestro reencuentro nos veamos todos mejor. Así que con eso deseo de felicidad para todos. Me despido. Hasta el próximo vídeo. Muchas gracias por seguir esto y acordaos de enviarme los cuentos, ponerlos en los comentarios. Yo elegiré a los tres mejores y espero que os salga muy bien. Un abrazo a todos y hasta pronto.